Como pueden observar estoy jugando Fall Guys desde mi dispositivo con Android Es un juego bastante bueno, la neta a mi me tiene muy, muy loco por este pinche juego Ningún tipo de problema, ni ningún retraso, me voy a jugar una partida Yo ya me acabé este juego totalmente, o sea, yo ya no tengo que hacer misiones ni nada O sea, ya tengo todo desbloqueado, puedo ir directamente a cualquier misión que yo quiera Y también puedo hacerlo en cámara rápida y no se me buguea O sea, es una experiencia bastante buena el tener un control de este tipo O sea, estoy jugando God of War desde mi Android y pues la neta eso Y estoy jugando totalmente cómodo, no es como que esté incómodo de alguna forma Como les digo, es prácticamente ya como tener una consola de videojuegos Porque la neta está muy cómodo Yo, la neta, estoy demasiado cómodo con el control cuando estuve jugando Yo hice las pruebas los dos días anteriores para dar mis pros y contras del control Y pues bueno, al final del video van a ver cuáles son mis pros y contras que encontré en estos dos días El día de hoy tengo conmigo el Gamesir X2 tipo C Haremos un unboxing del control, hablaremos de su funcionamiento y especificaciones del mismo Como también daré mi opinión y verán mi experiencia de juego Si quieres saber cómo convertir tu smartphone en una verdadera consola de videojuegos Quédate conmigo que enseguida comenzamos El día de hoy les voy a presentar el mando de Gamesir, el X2 tipo C Es un controlador que es como tipo Nintendo Switch, ¿no? Vean que igual intentan asemejar lo que sería el color como rojo Son los colores neón, como el rosado, rojo y el azul Es un control que tiene un acabado bastante bueno Este control lo admiten en múltiples plataformas Como sería la nueva de XCloud, que es de Xbox Pues esa plataforma es muy buena También lo admite Vortex y Estadía de Google Que bueno, eso ya es una gran compatibilidad Y pues sirve para bastantes cosas, ¿no? Aparte de las plataformas que ya les conté Igual sirve para emuladores Y cualquier otro tipo de lugar en donde te dejen configurar los botones Entonces tiene muchas formas de uso, ¿no? Pues vamos a ver cómo es que es el control por dentro Vamos a darle un análisis Y pues les voy a dar mi sincera opinión Yo decidí poner estos dos controles acá Porque yo la neta a mi control con Android Siempre he intentado conectarles diversos mandos, ¿no? Ya me sé el de PlayStation Ya me sé por ejemplo los Joy-Cons o tal Y siempre logro encontrar algo de retraso con los controles Este no es el caso Este control es muy bueno Por si están pensando en comprar lo que es el SN30 Pro Plus Pero, pues de ahí en fuera con otros controles He tenido mucha dificultad con los controles de Android Así que espero y esta sea la excepción Ya les iré contando cómo va el asunto Vamos a hacer su unboxing Vamos a quitárselo alguna vez Listo, nos incluye esto Que es el paquetito donde vienen, supongo que yo, todos los papeles Vamos a verlo, cómo se abre Y bueno, aquí nos viene este Según por lo que yo sé, al escanear el QR Te agregan una garantía de 6 meses Aparte entonces, pues está bastante bien, ¿no? Aquí nos vienen más cosas Nos viene un manual de instrucciones Con todo lo que incluye Qué es lo que debemos hacer para las configuraciones y demás Y creo que eso también es algo de garantía, ¿eh? Así que bueno Nos viene también un sticker de GameSeer Aquí lo pueden ver Este está bastante guay, ¿no? Miren, GameSeer Por favor siganme mandando más controlitos Aquí los voy a pegar de una vez Chequense Ahí está Eso Y bueno, aquí tenemos el mando Como pueden ver es un terminado bastante premium Como les digo, tiene el tipo neón de la Switch Bueno, aquí tengo lo que sería la Nintendo Switch Como pueden observar, están invertidos los controles Aquí debería ir el azul Y aquí el neón Pero es la misma tonalidad de colores Si quieren hacer la comparación de uno y el otro Miren, ahí está Que es como rosa Según yo es rojo, ¿no? Pero pues no soy mujer para saber Todos los piches colores Aquí está el azul Ese según yo sí es igualito Igual, son igualitos Así que pues ahí están Solo que están invertidos, ¿no? Y bueno, vamos a proceder a analizar Esto aquí tiene su protección de goma Que es como una sensación de manos O sea, está muy bien Está muy bien la sensación No se siente incómodo Como tocar algo totalmente de plástico Y resbaloso Está bastante bien Y bueno, como pueden ver Admite celulares Android Con una longitud máxima de 167 milímetros O sea, admite celulares bastante grandes Este tipo de celular lo aceptaría Pero este no es entrada tipo C Así que pues ni siquiera lo voy a tomar en cuenta El consumo de energía es de 2 miliamperios O sea, lo que les quería mostrar Es que acá viene una entrada tipo C Tú aquí conectas tu dispositivo Y aquí también puedes poner la carga Y se va a cargar el dispositivo Igual admite lo que sería la carga rápida Por si tu celular es de carga rápida Igual tu cargador Puedes conectarla a aquel de carga rápida Sin ningún tipo de problema Por lo que veo en las especificaciones del mando Dicen que trae un retraso mínimo Pero bueno, yo quise hacer este video Contándoles mi experiencia propia Ya lo había abierto y lo utilicé por alrededor de dos días el mando Y pues la verdad es que tuve una experiencia bastante buena No tiene retraso ni por streaming Así que yo la neta no pude percibir el retraso Esto ni siquiera me están pagando De hecho me dijeron que dijera que tiene retraso Pero siendo sinceros La neta yo no lo sentí Pero bueno Ahora si a lo que viene Vamos a estrenarlo A quitarles las etiquetitas Y vamos a probar el mando Vamos a conectarlo Una de las dudas que genera al ver el diseño del control Es que te vas a chingar esta entrada O tu entrada de tu celular de alguna forma Pero eso es una completa mentira Yo la neta lo pensé Pues porque es obvio ¿no? Pero miren la entrada Tiene una libertad de 51 grados Y si tiene 51 grados Miren Chequense Ustedes van a poder menearlo de cualquier forma Y ni siquiera lo van a romper ¿no? Ya si lo rompen Sería porque incluso de ahí arriba Lo tratan de subir un poco más Pero ese es su límite Así que ya muy meco Si lo llegan a romper de alguna forma Así que bueno Pues vamos a conectarlo Vean Entra sin ningún tipo de problema Se ve bastante imponente Miren o sea Se ve bastante buen el control Pero la neta Si estamos en México Y te ven con esta mamada Asalto seguro Así que pues no lo anden sacando a la calle Porque si se ve chingón ¿eh? Lo que les quería enseñar Era lo de la carga Vean Voy a bloquearlo Ahí está Vean Carga rápida O sea Si lo pasa por aquí Por el control Y pues está cargando el dispositivo ¿no? Y pues el control Obviamente como es un control por cable No necesita carga Así que pues lo podemos usar incluso así Así que no No genera ningún tipo de problema Les voy a enseñar un poco De fines prácticos Con el que pueden ocupar el control Miren por ejemplo Yo localé en el Minecraft Miren Ya está iniciando Ya inició Y lo podemos manejar O sea Yo como les digo Yo no veo ningún tipo de retraso Está bastante bueno ¿eh? Yo si estuve jugando Minecraft Y la neta No encontré ningún tipo de retraso perceptible Voy a entrar a un servidor Para que ustedes vean Que o sea Es jugable Incluso es fiable Para jugar online No solo juegos O fine Y ahorita vamos a hacer Otro tipo de pruebas Vean La neta del control Va bastante bien Tiene las mismas configuraciones Que un control de Xbox Y bueno Les voy a decir Por ejemplo Si tú lo metes a un juego Por ejemplo Fall Guys Por medio de streaming Te detecta el control Como un Pro Controller De Nintendo Switch Así se comporta este control Entonces Ya solo sería ver Las configuraciones adicionales Y vamos a entrar acá Como les digo Es prácticamente ya como tener Una consola de videojuegos Porque la neta Está muy cómodo Yo la neta Estoy demasiado cómodo Con el control Cuando estuve jugando Yo hice las pruebas Los dos días anteriores Para dar mis pros Y contras del control Y pues bueno Al final del video Van a ver Cuáles son mis pros Y contras Que encontré en estos dos días Y pues bueno Así ustedes de esta manera Pueden ver Que si es jugable el juego O sea Lo estoy jugando en tiempo real Sin ningún tipo de problema Llámate un pendejo Y pues bueno Vamos a salirnos Y les voy a seguir mostrando La experiencia de juego Que pueden tener Con este control Miren Yo tengo una laptop Que es Omen Esta laptop es gaming O sea Que puedo jugar Varios tipos de juegos Entonces Voy a jugar Lo que sería Fall Guys Aquí me aparece directamente O sea Yo puedo irme a otro lugar Puedo irme a otra casa Puedo irme Y mientras mi laptop Este encendida Y la aplicación de Omen Este abierta Puedo yo simplemente decir Cámara Voy a jugar Fall Guys Y directamente Va a empezar a inicializarse El juego Y ahorita me va a aparecer Lo que sería El menú de mi PC Aquí estoy grabando El audio para este video Así que pues bueno Ahorita va a empezar El Fall Guys En segundo plano O sea Va a quedar esto En segundo plano Mientras inicio el juego Y como pueden ver Estoy jugando Fall Guys Lo chido de esto Es que directamente Nos manda el audio Para acá Vean O sea Estoy jugando Fall Guys En mi celular Con Android Con este mismo controlador Y les voy a enseñar Como funciona Es un juego bastante bueno La neta a mi me tiene Muy muy loco Por este pinche juego Vean Sin ningún tipo de problema Ni ningún retraso Me voy a jugar Una partida Aquí está la curiosidad Que les decía Aquí si me detecta Tal cual los botones Por ejemplo Este es B Este es A Este es X Este es Y Es la misma distribución De controles Que unos Joy-Con O un Pro Controller De Nintendo Switch O sea Que cuando nosotros Conectemos Este A la PC Nos lo va a detectar Como un Pro Controller De Nintendo Switch No como un control De Xbox One Aunque yo me sé Hay algunos métodos Para que me lo detecte Como un control De Xbox Pues originalmente Lo hace así Como les digo Este tipo de cosas No los podría hacer Si el control No fuera bueno Y tuviera mucho retraso Y O sea El juego es jugable Y la neta Pues es como si Lo estuviera jugando Nativamente Eso mismo Por el streaming Y todo eso No tanto Por el control Pero el control La verdad Que mejora muchísimo La experiencia Y no se opone A vivir esta experiencia Tan chida ¡Órale! ¡Órale! ¡Aaah! ¡El esto! He clasificado Si este control No fuera en tiempo real Y no fuera un buen control No hubiera pasado De ninguna forma Y pues pueden ver Que la experiencia Es bastante buena Y pasé de sobra Porque todavía estoy Expectando Ahorita les quiero Mostrar lo que sería El emulador De Playstation 2 Estoy jugando Gold War Y pues vamos A fecharnos Una partidita Como pueden ver O sea Les digo Todo va en tiempo real El control No tiene retraso Y es absolutamente Jugable A mí me gusta Jugar más En este tipo De resolución La nativa No sé Si a ustedes Les gusta Expandirlo Y que se deforme Porque lo podría Hacer sin problema Desde las configuraciones Del emulador Pero sinceramente No es de mi agrado Y de esta forma Igual estamos jugando Gold War Desde mi dispositivo Con Android Con este control Ya empezó La partida Vamos a empezar Para que vean Ustedes Que no hay ningún Tipo de retraso Y el audio Pues la neta Que no se queda Para hacer O sea Si jugando God of War Desde mi Android Y pues la neta Eso Y si jugando Totalmente cómodo No es como Que esté incómodo De alguna forma Y pues bueno Ya sería cuestión De ustedes Que vean Que juegos Son los favoritos De todos ustedes Si quieren jugar God of War Si quieren jugar A alguna otra cosa En mi caso Pues a mí me gusta Más la emulación Les voy a enseñar Otra alternativa Con la cual Pueden utilizar Todo eso Hay muchos Emuladores Por ejemplo El de PPP SCP Está muy Pinche largo El nombre Pero ese Es su nombre Voy a poner El de Daxter Este también Me gusta mucho O sea Les estoy dando Alternativas Con lo cual Ustedes pueden utilizar El mando Aquí como pueden ver Ya está entrando La configuración Ya está entrando En el juego Yo ya me acabé Este juego Totalmente O sea Yo ya no tengo Que hacer misiones Ni nada O sea Ya tengo todo Desbloqueado Puedo ir directamente A cualquier misión Que yo quiera Y también puedo Hacerlo en cámara rápida Y no se me buguea O sea Es una experiencia Bastante buena El tener un control De este tipo Vean O sea No va bugueado No va nada Vamos a salir Como pueden ver Estoy jugando Un juego de PSP Que a mi me gusta mucho Desde mi celular Con Android Y pues la neta Es que teniendo Este control La experiencia Se agradece Muchísimo más Si lo detecta bien Con un emulador De PSP Y de Playstation 2 Obviamente Con juegos de la NES Con emuladores De la Nintendo Va a ir perfectamente Y también Con XCloud Si pudiera utilizar XCloud En este momento Se los enseñaría Sin ningún tipo De problema Sin embargo Esto es con lo que Cuento en el momento Vean la configuración O sea La neta Pues está bastante bien En conclusión ¿Vale la pena Comprar este control? Mi respuesta Es que sí Ya que con otros mandos Con cualquier otro mando No había tenido La experiencia Que tuve Con este control Y les estoy hablando Por ejemplo Con el control De Xbox One De primera generación Que yo lo conecto Con un convertidor Con un OTG Por más que Lo conectes Por cable Además de que Es algo Incómodo Por más de que Lo conectes Por cable Tiene algún retraso Y eso no me gusta Y la verdad Si es perceptible Lo segundo Pues es que Obviamente No es cómodo Además que Con otros mandos Por ejemplo El de Playstation Se tienen que Se tienen que configurar Algunas cosas Y otras Es que no son Compatibles Con bastantes juegos Si quieres Que en Android Sean más compatibles Y todo eso A fuerzas Tiene que ser Un control De Xbox Así que Ya se reduce A una gran Gama de controles Sin embargo Este control Como les digo Lo aceptan De muchas formas Ahora sí Vamos con las ventajas La primera ventaja Que me gustó Es que tiene Un puerto OTG La verdad Ese puerto Hace un parísimo Ya que No tienes que estar Desconectando el control A la hora De cargar el celular Simplemente Lo puedes dejar cargando E incluso Puedes jugarlo Mientras lo cargas No es muy recomendable Eso Pero por cuestiones De emergencia Alguna cosa competitiva Te va a sacar De un apuro Es cómodo Por sus gomas Es táctil Como la mano O sea Literal Es bastante cómodo Tenerlas Y además De que Evitará Que se te caiga Tan fácil Como saben Por ejemplo Una Nintendo Switch No tiene Esta clase De gomas protectoras Y por eso mismo Tiende más A resbalarse Sin embargo Pues esto Si nos puede salvar El retraso minimizado Yo no sé Por qué Esto se encuentra En las especificaciones Del mando Pero siéndoles sinceros Yo no percibí Ningún tipo de retraso La verdad Pues no Ningún tipo de retraso Yo la neta No sé por qué Está ahí Pero bueno Eso sería una ventaja Ahora sí Desventajas Para mí Una clara desventaja Y también También es una ventaja Es la entrada Tipo C La que se mueve La movible Ya que pues No sé Es demasiado Fácil De que se rompa O sea Es una entrada Es una entrada movible Obviamente Tiene un desgaste Y ese desgaste Quizás se vea reflejada En tantas veces de uso Entonces Va a reducir La vida útil Bastante De nuestro dispositivo Ya que pues Obviamente Esta entrada Tipo C Es de ellos Específicamente La crearon De alguna forma Y pues sí Va a ser algo difícil Su reparación Eso para mí Es una clara desventaja La otra Es que Los audífonos Tapan lo que sería La entrada del jack Y pues sí Van a decir Existen los audífonos Inalámbricos Y tal Y bueno A la hora de estar jugando Quizás uno no quiere Conectarle unos audífonos Bluetooth Si no quiere ser Pues lo más rápido posible Y conectarle unos Por cable Quizás porque Bueno Ya hay audífonos Que se conectan Por la entrada Tipo C Quizás de alguna forma Pudieron conectarle Una entrada del jack Y que directamente Ahí se conectaron Los audífonos Eso hubiera sido Una muy buena forma Pero claramente No está Y para mí Eso es una desventaja Ya que Pues te impide Conectar audífonos Y bueno Eso ha sido Mi opinión El día de hoy Si quieren que siga Subiendo unboxings Videos Y de este tipo Cuando salga La serie C La serie C Y la Playstation 5 Van a tener Sus respectivos unboxings Y pues Me gustaría que Estén apoyando Este tipo de videos Como es que Los de Senpaqueto Y demás Dejen su comentario Estoy abierto a opiniones Y a recibir Cualquier tipo de sugerencia Y bueno Sin embargo Este fue Expector A Que el dios de esta basura Síganme en mis redes sociales Como Facebook Instagram Síganme aquí en Youtube Y no se les olvide Activar la campanita Para no perderse Ningún tipo de video Sin más que decir Nos vemos hasta la próxima Adiós Soy el fucking good De esto que llaman Planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasco Y misma existencia Hipócritas No lo creen así Humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las hultas Y lo llenaron De clavos Subtitulado por Jnkoil